¡Aplausos! 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 Vale, me vea, me vea. Vale, me vea. Y en la tarde tú me abro la tristeza, cante del amor, déjame adunciar a mi silencio, y en la alegría. Y en la tarde tú me abro la tristeza, cante del amor, déjame adunciar a mi silencio, y en la alegría. Y en la tarde tú me abro la tristeza, cante del amor, déjame adunciar a mi silencio, y en la alegría. Y en la tarde tú me abro la tristeza, cante del amor, déjame adunciar a mi silencio, y en la alegría. Y en la tarde tú me abro la tristeza, cante del amor, déjame adunciar a mi silencio, y en la alegría. Y en la tarde tú me abro la tristeza, cante del amor, déjame adunciar a mi silencio, y en la alegría. Como antiguo sincrono, si no das el tiempo hasta el mes, quien hará hombre con tus cimientos, y al banco de alimentos vas poco para atrás, sobre tu espalda en la de perderos, estas otra es la llamada, con el puñetarrito que nos mata, hasta el primer buen tiro hasta a pora, con los diarios que no han dado Deputy Matasin, me hace la demanda, con tu to Short тобой en mi época, quien te mató, que el Grey de Aliado sea visible que no se olviden de tu alegría. Que la tristeza, si es tu partida, se vuelve a rabiar y cambia vida. Y te escucha la llamada, lo viste al grito de los cansados. Y las buenas a las horas, ya no pasará la calle, saltan las horas. Y ya la tarde, el cumpleaura, la mente. Que la tristeza, si es tu partida, se vuelve a rabiar, se vuelve a rabiar y cambia vida. Y te escucha la llamada, lo viste al grito de los cansados. Y la tristeza, si es tu partida, se vuelve a rabiar y cambia vida. Y te escucha la llamada, lo viste al grito de los cansados. Y te escucha la llamada, lo viste al grito de los cansados. Y te escucha la llamada, lo viste al grito de los cansados. Y te escucha la llamada, lo viste al grito de los cansados. Y te escucha la llamada, lo viste al grito de los cansados. Y te escucha la llamada, lo viste al grito de los cansados. Y te escucha la llamada, lo viste al grito de los cansados. Y te escucha la llamada, lo viste al grito de los cansados. La invitación a todos ellos, para la candidatura el FEJ. Con la candidatura, la dominación, la candidatura Libertadores lecardia, la sab Kitchen alsted 350 mareos. Troy y Nir해주, el rey senior escenario, el rey, el commentedario, el rey, el rey, el rey y el rey. La invitación, la llamada Evaluji Rodríguez, le regreso a todos sus páginas. La invitación a todos ustedes, para la presentación, nosotros se desconstenemos con otros pequeños. ¡Hasta siempre! ¡Gracias por todos! ¡Gracias por todos! ¡Gracias por todos!